¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de frontera atacando Yo que quería empezar en defensa porque Diría si esta partida va a salir bien Vais a tener el vídeo de Kite antes de este vídeo Este vídeo lo vais a tener hoy, día 22 de octubre Si sale bien, y si no sale bien pues bueno, lo estaréis viendo directamente Pero, tío, quería grabar la partida En este caso jugando con Kite porque le han hecho un bufeo a la escopeta Que le han aumentado el cargador Pero bueno, quiero comentarlo en el vídeo de Kite Y comentar ya que estoy pues diferentes cosas Que tenía antes la escopeta que a día de hoy no tiene Que ha pasado con la escopeta porque no se utiliza tanto como antes Etcétera, etcétera Pero como digo, todo eso lo comentaré en el vídeo de Kite Que, si hay suerte, pues antes de este vídeo ya estará público el vídeo de Kite ¿Vale? Así que nada, vamos a jugar esta partida en el mapa de frontera Amigos y amigos, vamos a ver qué tal sale Ya sabéis que un like y una subredición se agradece muchísimo Gracias a todos por el apoyo de corazón Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos allá Estamos con Twitch ¿Por qué? No lo sé He decidido jugar con Twitch esta partida Porque me apetecía Bueno, con Twitch esta partida no lo sé Con Twitch esta ronda Porque es que de verdad Twitch últimamente la estoy utilizando bastante Tengo que decirlo Es que desde el bufeo que le hicieron, tío De que ahora tiene dos drones electrochoque Dos drones de su habilidad Que ahora, aparte de esos drones, pueden saltar Y que aparte ahora Tiene un drone adicional normal Como todos los atacantes Me parece un operador brutal Os lo digo completamente en serio, tío Me parece uno de los mejores atacantes que hay a día de hoy en el juego Y de verdad que me parece No sé a vosotros Pero me parece un operador brutal Sinceramente Por eso lo estoy utilizando bastante, tío Os tengo que contar una cosa, chavales Llevo toda la mañana Despierto desde las 8 de la mañana Y desde las 8 de la mañana Tengo una mosca Que ahora son dos Parece que van evolucionando Y se van reproduciendo aquí en mi propia habitación Tengo una mosca Desde las 8 de la mañana Dándome por culo Y son las 12 y media de la mañana Os digo esto, ¿por qué? Porque a las 8 de la mañana, claro, yo conozco a esta mosca Y claro, las moscas tocan mucho los cojones Entonces yo lo que hago es Directamente coger Abrir la puerta Abrir la ventana Para que la puta mosca se vaya a tomar por saco, ¿no? Bueno, pues Abro la ventana Y abro la puerta Toda la puta mañana Como que me he ido a pelarme Y he vuelto Y la puta mosca sigue ahí, tío ¡Qué puta barbaridad, tío! Pero es que ahora en vez de ser una A ver si puedo operar esto A ver si tengo suerte ¡Eh! ¡Perfecto! You can do it Eh... Fuse You can... You can... You can fuse Amigos, si fuzeas literalmente yo dentro Pero tienes que fuzear Si no, no hacemos nada A ver, ¿cómo está esto? Vale, tengo la... A Frost aquí ¿Es solo a Frost? ¡Qué buena! Vale, escucha, voy a puzear esto A ver No la he matado, no me lo puedo creer No la he matado, no me lo puedo creer Vale, escucha, hay que matar a esa alivio Vale, se ha metido Vale Se va a ir para atrás, buen tiro A ver si la Frost piquea por aquí Vale, la Frost está muerta Perfecto Hay que matarlo Está ahí dentro, vamos a matarlo Tío, ¿en serio? ¡Ya, ya, ya sé que qué... Me he cagado encima, tengo que decirlo, ¿vale? Me he cagado encima, tengo que decirlo Me he cagado encima, eh Por un momento me veía muerdo Ah, va, pícame Pedazo de mierda Se ha ido para atrás, obviamente, ¿no? Se ha ido para atrás, obviamente, ¿no? ¿Dónde está el puto mute, tío? Qué puto pesado, tío Qué puto pesado el mute, tío ¿Habéis visto los reflejos que he tenido Para romper la puta Frost y no morir? Yo, por un momento Me veía muerto Y los guiris Rasqueándome De tal manera de que yo Me iba a cagar encima, ¿no? Con razón, obviamente Pero es que quería ya matar al puto mute Chavales, seremos cuatro para uno Me cago en mi puta madre ¿Sabemos dónde está? Joder, vamos a matarlo No tiene tantas balas No tiene tanto No tiene tanto para matar a cuatro personas, ¿no? Pero bueno Eh... Yo qué sé La verdad quería matarlo, chavales ¿Qué queréis que os diga? Un poco más y acabo muriendo yo mismo, ¿no? Por ser un completo idiota Pero bueno Es lo que hay Así, nada, tío La historia de la puta musca es esta No sé si me ha cogido cariño Bueno, ahora mismo no la veo Porque literalmente he echado como dos, tres kilos De... de... De mierda de esto Para los putos mosquitos He echado un montón He echado un montón Por encima de la cama Al lado de la ventana Tomás por culo Y he echado por toda la habitación Que yo me muera intoxicado por esto La puta mosca se tiene que morir Y creo que se ha muerto Creo que se ha muerto porque no la veo Pero creo que se han muerto las dos Porque eran dos No era una Bueno, era una a las ocho de la mañana Cuando me he ido a pelarme A las once y media Y he vuelto Eran dos Y creo que las dos Han fallecido La verdad Porque ya no las veo Y claro Yo cuando grabo El flus este La mierda esta La he echado Cuando me iba a poner a grabar Porque yo cuando grabo Cierro la ventana Cierro la puerta Bajo la... Bajo la persena Cierro todo Esto es un completo búnker ¿No? Y claro Me va a estar tocando los cojones Las putas moscas estas de mierda Todo el puto video Voy a echar Doscientos mil litros De la mierda esta Y a tomar por saco ¿Sabes lo que te quiero decir? Y bueno Parece ser que ha Resultado efectivo La verdad Así que bueno Bastante bien La puta historia La puta mosca de los cojones Se ha ido Ha llegado a su fin ¿No? De verdad Yo creo que no hay mosquito Más toca pelotas O ser Toca pelotas Que las putas moscas Es que como les gustan Tocar los cojones Tío Es que solo viven Para tocar los cojones Tío Si una puta mosca No te jodiese Cuando estás comiendo Y si una puta mosca No te jodiese en general Es que de verdad No Tipo No les haríamos absolutamente nada Es como las putas avispas Tío No puta avispa ¿Por qué se tiene que acercar a ti? Tío Tío Uno por un lado Y el otro por otro Tío Yo no te quiero matar ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero es que me obligas Tío Voy a matar a esta tía Un segundo Ah no Que es un puto escudo Pensá que era un tío Ah mira Mira cómo se reanima el solo Atento Pues bueno Si va a reanimar Pero no ha podido ser Vale ¿La matas? ¿Puedes? Oh que pena Bueno Vale Escucha Ahí que Que pena Tío Eh Fuse Es un office Ay Me pensaba que había matado A la persona de office Tío Con mi putísima madre Qué pena tío La teníamos eh Porque yo me quería Me quería abrir a office Pero había una persona en office Yo me pensaba que el fuze Se había cargado al de office ¿Sabes? Entonces yo quería tomar office Pero bueno Se complicó un poco el demario Es lo que hay tío La teníamos eh Yo creo que la teníamos Nosotros la podríamos haber hecho Pero claro Estaba el doc justo Justo en office tío Que putísima mierda Bueno Es lo que hay la verdad Pero bueno Es eso la verdad Es que son muy tocapelotas Tío Las putas moscas estas de mierda tío Es que es increíble eh Es como las putas avispas Las putas avispas es igual tío ¿Por qué una puta avispa tío Tiene que tocarte los ojos? A mí nunca Por cierto Os digo una cosa Y esto va completamente en serio A mí A día de hoy Con casi 18 años O de hoy 17 Recién cumplidos casi Eh No me ha picado una 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 avispa Ni una abeja Ni nada por el estilo En la vida tío Curioso eso eh No me ha picado una avispa Ni una abeja En la puta vida No sé lo que se siente tío No sé lo que se siente tío Qué barbaridad eh Qué puta locura eh Yo creo que es lo más común incluso eh ¿A quién no le ha picado una puta avispa tío? Pues a mí la verdad Soy un completo Inbecil ¿no? Tipo Diferente Diferente a todo el mundo literalmente No pero en serio eh No me ha picado nunca tío No me ha picado nunca He sentido miedo Porque me piquen Obviamente He estado cerca De ser picado Pero Pero nunca he recibido Una picatura de una avispa tío Nunca 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 La verdad Eh Increíble eh Increíble que cuente esto Porque creo que Literalmente Al 99% Seguro De las personas que me estáis viendo Habéis recibido alguna vez en vuestra vida Una picatura De una avispa ¿Sabes? Una abeja o lo que sea ¿no? Bueno pues yo he sentido ese miedo Pero nunca me han picado Nunca me han picado ¿no? Curioso eh Es curioso pero Pero es cierto de verdad Bueno eh Vamos a ver lo que hacemos Eh ¿Qué tomamos arriba? A ver si tomamos arriba nos ponemos un pulse ¿no? Un pulse digo yo Un fuce ¿no? Es que yo creo que va a ser la mejor opción Es que como me dejen fucear Les voy a reventar todo el puto jet de tío Os lo prometo eh Me voy a poner un fuce Me suda toda la polla Hay que entrar Y por favor Que no nos maten Porque va a ser una completa locura Como nos dejen fucear Mira tenemos aquí a un imbécil ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer Mira Si nos lo esfuerza mejor eh Si nos lo esfuerza mejor Que efectivamente lo está haciendo ¿no? Ay que perro Bueno pues vamos a tener que entrar por CCTV yo creo Vamos a tener que entrar por CCTV yo creo Vale Vamos a ver que hacemos Va a ver si no me hacen spawn pick por CCTV Ni por azules Espero que no por favor Vale Ok También digo un puto smoke arriba eh No se cuanta gente tiene que haber dentro de puntos Lo prometo eh Un puto smoke arriba Ahí va Nooo Nooo No me resulta eso muy Eso está un poco raro incluso Vale quiero tomar esto Dame un segundo Ah pero que está en aduanas Pero que hace el puto biri tío Porque no Literalmente no se calla el puto biri Dame un segundo No quiero hacer mucho ruido Vale lo tengo aquí en pitos Al Para esta Vale 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 Hay dos Hay dos arriba Me lo estás diciendo en serio tío Que puto pesado tío Smoke is up Tipo El tío no estaba en pitos tío Cuando yo lo he escuchado Que se ha pasado por archivo De verdad me lo estás diciendo tío Hostia puta tío Yo que me quería divertir un poco Aunque bueno Mis compañeros menos mal Que son buenísimos ¿no? Y bueno yo que sé Pero No sé tío Me quería divertir un poco el este tío Joder que fue Mira 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 la puta mosca tú Hostia has resucitado hermano Buah Que hija de puta tío No se muere tío Hostia puta La puta mosca Y los cojones Se ha ido para volver con O sea esta me asesina aquí mismo Os lo prometo Hostia puta La puta mosca bro Me pensaba que había muerto Si que es cierto Que la otra ya no la veo Pero Pero si me ha puesto una mosca Aquí en el monitor Creo que está allí arriba tío Joder La madre que me parió Estoy llegado ya Vamos A un punto de Bueno Vamos a ver lo que hacemos Mira va Me voy a quedar en CCTV Amigos Quiero jugar agresivo Quiero jugar agresivo Vamos a quedarnos en CCTV Vamos a ver si podemos En este caso complicarles Las cosas A los que intenten Entrar por CCTV Y abrir La zona de taquillas Y vamos a ver Lo que podemos hacer amigos Vamos a ver lo que podemos hacer Hay que aprovechar Los hologramas Esto es bien La verdad Creo que voy a poner uno En la ventana de CCTV Obviamente ¿No? Vale ¿Dónde ponemos esto? A ver Vamos a Nada Vamos a reforzar aquí Y vamos a abrir a la derecha ¿No? No De hecho Se reforza aquí ¿Verdad? O no No se reforza aquí No me acuerdo Mira Voy a hacer esto Y a tomar por si la cobro Y ya está ¿Sabes? No me voy a complicar Mucha vida Vale Vamos a poner Esto aquí ¿Vale? Voy a abrir esto ¿Vale? Y me voy a ir para CCTV Ok Vamos a poner esto Aquí Vale Y Nada Vamos a jugar ¿Vale? Vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a poner esto aquí también Y vamos allá Vea Va Voy a jugar cerca de aquí Porque la que voy a aparecer Es que va a jugar tal Entonces a lo mejor A lo mejor incluso Me voy para la zona de abajo Voy a ver lo que hago ¿Vale? Depende de como voy a el temario Depende de como juegue la caballera Es que mira La caballera está jugando Ahora y sigo con la clase Vale Ha muerto eso Mala Se ha dropeado para abajo Se han dropeado para abajo ¿Vale? ¿Y ese salto que he escuchado, tío? Mala Pero aquí está todo bien, ¿no? Ah, pues voy a jugar de nuevo Con la paleta Mala Han tomado esto Mala Ok Es que no quiero que se suba la esta ¿Vale? La he tocado Se ha subido a la ventana Y lo ha matado, creo El Maverick Lo deja tocado Aguanta, aguanta, aguanta Vamos a aguantar aquí Estamos bien Vamos a aguantar aquí Estamos bien Están en CCTV No creo que pusieran, ¿verdad? Vale Ok, vamos a aguantar ¿Vale? Eso es Aguanta, amigo No te pongas delante Porque si no Te voy a asesinar ¿Vale? Estamos bien aquí Yo creo que no me la va a pegar Se la pego yo antes Diría A no ser que me pique agachado Vale 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 Perfecto Nice Señor Que buena Me gusta Bien jugado Por parte del Kaskan Lo ha jugado muy bien La cabina Oye Se ha llevado una kill Hemos aguantado tiempo Yo me he llevado otra Al principio Lo hemos hecho muy bien Yo me quería ir No le quería ayudar mucho A la cabina Porque si no moría yo Obviamente Aunque podríamos haber jugado También te digo una cosa Yo creo que le podríamos haber jugado A hacer un sándwich Directamente Porque sabían de la posición De la cabina Pero ellos no sabían Mi posición Que era en el pasillo Y si la sabían O si se llegase a suponer Que estuviese alguien En el pasillo No me podían matar Porque yo Tenía reforzada La pared De detrás mía ¿Entendéis? Entonces no me podían hacer wallbang ¿No? Si que es cierto que podían Hacerme wallbang En la pared que yo tenía de frente Pero Me podría Echar un poquito para atrás Esperar A que En este caso Se puseasen O fuesen a por la cabina Que sabían de su posición Y hacer ahí un sándwich Entre la cabina Y yo ¿No? Pero bueno Yo creo que incluso La he vendido un poco Podría haber hecho eso La verdad No sé por qué no lo he hecho Pero bueno Igualmente Yo que sé Ha salido bien ¿No? Así que bueno No pasa nada Vale Vale Vamos a abrir esto No quiero que la cabina Desperdicie una granada de impacto Ya que tenemos nosotros esto Pues Pues lo hacemos sin problema ¿Vale? Vale Ok Vamos a poner esto por aquí Abrimos No sé si van A jugar arriba Parece ser que sea Vamos a poner Una alivia aquí Vamos a reforzar Esto de aquí Para jugar nosotros aquí ¿Vale? Y ¿Dónde podemos poner Esto no es tan reforzado Y no me gusta un pelo Porque nos pueden pushar Por atrás rápido Y nos pueden reventar Completamente Nos pueden reventar Completamente Quiero primero Refortar esta pared de aquí ¿Vale? Ok Me gusta Vamos a poner esto por acá Vale Y esto por aquí Mira Por lo menos Refortamos todo esto Nos aseguramos De que no nos pueden hacer Wall-Evan por atrás Ni abrir fácil por atrás Así que bueno Ponemos esto por aquí Vale Vamos a poner Esto aquí Vale Sé que no vale para Absolutamente nada Vale ¿Te imaginas, tío? Me has cortado la cámara Sí, me has cortado la cámara Sí, hay gente entrando Por Por esto Vale Hay que ayudar A la que va a ir ¿Vale? Ahora sí que vais a parar Bueno Pues sí, sí Amigos Nice Nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Muchas gracias a todos por apoyo Por supuesto Y nada Nos vemos en la próxima Muy buena partida Me ha gustado, eh Muy clean La verdad Ha salido todo perfecto Ha salido todo bien Menos una rondita Me ha gustado mucho Así que nada Un placer como siempre Like, suscripción Se agradece Como bien he dicho antes Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós